¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá se están mudando nuestros vecinos! ¡Me esconderé en su jardín! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Chester! ¡Él es Lester! ¡Somos Chester y Lester! ¡Soy Garfil y me voy! ¡Espera! ¡Juguemos a los piratas! ¡No! ¡No! ¡No se queden con el control remoto en la mano! ¡Ayúden al pobre gatito! ¡Odi cree que se fue por aquí, Drusilla. ¡Tú eres Drusilla! ¡Yo soy Minerva! ¡Ah, claro! ¡Siempre me confundo! Creo que no me va a gustar este juego. ¿Ahora qué hacemos con el pillo malandrín, compañero? ¡Que el pillo camine por la plancha, capitán! ¡Enseguida, compañero! Tenía razón. No me gusta este juego. ¡Pobre gatito! ¡Tenemos el resucitado! ¡Le daremos un paño! ¡No, que sean dos baños! ¡Sí, tienes razón! ¡Auxilio! ¡Alguien rescate! ¡Me da el rescate! ¡Oigan! ¡Regresen con nuestro malandrín! ¡Sí! ¡Estábamos jugando a los piratas! ¡Garquiel! ¡Solo estábamos jugando! ¡Una de bien! ¡Lavan sus orejas! ¡Y su cola! ¡Garquiel! ¡Y sus ojos! ¡Ya no! ¡Mejor quiero caminar por la plancha! ¡Sigue oliendo al lodo! ¡Hay que ponerle perfume! ¡Sí! ¡Perfume! ¡Uno de Narciso! ¡Olerá delicioso! ¡Debo escapar de aquí! ¡Debo mudarme a otro país! ¿Alguien conoce uno donde no haya gemelos? ¿O sea ilegal parecerse a otra persona? ¡Oh, no! ¡Juguemos a los vaqueros! ¡Sí! ¡Me gustan los vaqueros! ¡No jugaré a los vaqueros! Por otro lado, al menos no terminaré en el lodo y tendré que bañarme. ¡Bien! ¿Ahora qué hacemos con este cuatrero cobarde, comisario? ¡Haz que ese malvado cuatrero camine por la plancha oficial! ¡Entendido, comisario! ¡Haz que bañar al gatito! ¡Lama sus orejas! ¡Y también hay que la falta con los ojos! ¡Hay que secarlo bien! ¿Qué le hace falta? Menos baños. ¡A su adicionador! ¡Tenemos en la casa! ¿Juegas a los piratas? ¡Espera! ¡Juguemos a los piratas! ¡Odi! ¡Tienes que esconderme! ¿Juegas a los piratas? ¡Odi! ¡Eres un cobarde! ¡Aunque sé que yo habría hecho lo mismo! ¡Regrese con el gatito! ¡Tenemos que condicionarlo! ¿Y ahora qué vamos a hacer con el pillo malandrín, compañero? ¡Que el pillo camine por la plancha, capitán! ¡Este pillo les ahorrará la molestia! ¡A ee-ie! ¡A ee-ie! ¡A ee-ie! ¡Ahora tenemos que condicionarlo! ¡Ya no puedo soportar esto! ¡No más gemelos! ¡No más gemelos! ¡No más gemelos! Juguemos a disfrazar al gatito. Juguemos a disfrazar al gatito. Auxilio, sálvenme de las gemelas. Juguemos a los vaqueros con el gatito. Juguemos a los pilatas con el gatito. Auxilio, sálvenme de los otros gemelos. Hola, Garfield ¿Cómo te va? Harry Harry Harry, tienes que ayudarme Me torturan unos gemelos Eso es terrible, Garfield Es verdad ¿Cómo podemos ayudar? ¡Oh, no! ¡Harry's gemelos! Estoy en un mundo con dos de cada persona No es tan malo, Garfield Que tiene que ser idéntico a mí ¿De qué hablas? No soy como tú ¡Tú eres como yo! ¡Oh, no! ¡Lenguas gemelas! ¡Ey, conozco este lugar y lo adoro! ¡Es de la pizzería de Vito! ¡Bongiorno, mi amigo Garfield! ¡Una sabrosa pizza solo para ti! ¡Bongiorno, mi amigo Garfield! ¡Una sabrosa pizza solo para ti! Bueno, esto de los gemelos tiene algunas ventajas ¡Oh, qué dicha! ¡Una buena pizza solo para mí! ¡Ay, me comí mi servilleta! ¡Qué alegría! ¡Una rica pizza solo para mí! ¡Ay, también me comí mi servilleta! Escuchen, una de esas, de preferencia, las dos son mías ¡Bah! No es la clase de pizza que quiero ¡Quiero una de peperón, champiñones y cebolla! ¡Yo una de salchín, champiñones y cebolla! ¡Ya no puedo resistirlo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Quiero una de albóndigas, vegetales y queso extra! ¡Yo de pimientos, brócoli y anchoas! ¡Quiero tocino canadiense, nueces y más tocino canadiense! ¡Esto no puede ser peor! ¡Hola, Garfiel! 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 ¿Te encuentras bien, Garfiel? Creo que está bien, Drusilla. Oh, yo también lo creo. Y tú eres Drusilla, y yo, Minerva. ¿El gato está bien? Sí, pero no gracias a ustedes. Estábamos jugando. Nuestros videojuegos no sirven. Pero hay formas de divertirse sin videojuegos. ¿Las hay? ¡Sí! ¿Por qué no juegan damas? ¿O juegos de cartas? No sabemos cómo. ¡Vengan! ¡Les enseñaremos! ¡Sí! Eso los mantendrá ocupados por un rato. Después de tanto gemelo, quiero dos siestas, dos almuerzos, dos cenas. Y ningún duplicado por un tiempo. ¿Eres tú, Garfiel? Mira lo que acaban de darme. ¡Gemelos! Quería que viera mi espejo de cuerpo entero. No entiendo a ese gato. Yo tampoco. No entiendo a ese gato. No entiendo a ese gato. ¡Suscríbete al canal!